Expertos proponen innovación tecnológica para sacar a Ecuador de la crisis. Ellos se reúnen en el Innovate Latam para discutir cómo la innovación se convierte en un motor de desarrollo en Ecuador. Hemos puesto foco a la agrotecnología, que es súper importante creo yo para nuestro país. Definitivamente, pues, si tenemos herramientas y tecnologías que nos hacen más eficientes en sectores productivos, industriales, creo que va a ser un granito de arena para que podamos salir adelante. Por otro lado, tenemos una alianza con SPOL. Todas las personas que ya están estudiando carreras tecnológicas, todo lo que tiene que ver con talento, le hacemos un match con las corporaciones y ellos salen ya preparados directamente de la SPOL. Este evento destaca la importancia de la colaboración entre el sector público y privado y académico para abordar los desafíos económicos del país. Nosotros buscamos siempre las alianzas, las oportunidades para que esas problemáticas no dificulten el desarrollo de sus funciones y que puedan seguir creando y sobre todo aportando a la economía de Guayaquil. Durante las charlas, se exploran temas como la integración de tecnologías en la agricultura y la transición hacia energías renovables. El evento también aborda la importancia de promover una cultura de innovación desde la educación, con proyectos que preparen a las nuevas generaciones para liderar el cambio en sectores como la agricultura, el comercio y los servicios digitales. Tú para innovar tienes que crear, tienes que ser capaz de identificar un problema, tienes que ser capaz de probar esa idea, de prototiparla, de conectar, de generar, de crear redes de contacto.